Llevaba tres temporadas sin tener abono y bueno después de ver más o menos el verano cómo se estaba rehaciendo el equipo, las decisiones que se estaban tomando sobre todo a nivel deportivo, me lo comentó mi padre un poco que estaba dudando si sacárselo o no, le dije pues va nos lo sacamos los dos porque desde que tengo diez años venimos los dos juntos al fútbol, ahora además se está empezando a enganchar mi sobrino y así pues venimos todos en familia. Yo venía con mis padres desde el año 49 o 50 y he venido durante 65 hasta hace tres años o cuatro que por circunstancias también familiares y el Valencia bajó bastante pues dejé de venir, lo que pasa es que este año invitaron a mi a mi nieto y al ver que él disfrutaba tanto pues entonces es cuando pensé voy a tener que sacarlo yo pases a mis nietos porque porque disfruté muchísimo entonces pues eso es el que el Valencia está que pinta muy bien como decía antes y en la compañía de mis nietos pues pienso que voy a disfrutar mucho este año. Yo soy socio desde el año 90 bueno este año hemos regresado después de un pequeño parón, teníamos otra ilusión también que era tener familia y poco a poco hemos ido viniendo con la nueva ilusión de la casa y bueno el año pasado ya pedía de venir más, de venir más, más aparte la sintonía de este año con el equipo que está acompañando hemos dado el año perfecto para volver. Ha sido un año que estás motivado para volverte, vale la pena venir a Maestalla. Esta temporada veo al equipo resucitado con ganas de fútbol y de hacer las cosas bien y bastante enganchado con la afición, lo veo muy cambiado para bien la verdad. Está dando señales de un cambio bastante importante respecto a estos últimos dos o tres años. Nunca esperaba que un entrenador, que el caso de Marcelino diera una respuesta o un cambio tan rápido en un equipo. Se ve que este chico desde que vino tenía todo muy claro. Yo como jugaba el equipo me ha gustado mucho cuando les he visto en la pretemporada y me apetecía volver a verlos que hacía mucho tiempo que no los veía. El equipo esta temporada lo veo con un cambio de chip enorme. Ha influido mucho en la llegada del nuevo entrenador y ha contagiado y ha enchufado a todos los jugadores que cuando salen al pasto lo dan todo. Me recuerda este equipo, el de los años 2000, 2002, 2004 y vuelvo a disfrutar estando en Maestalla. Todo el público se contagia, anima, algo espectacular. En esta temporada veo el equipo diferente. Ya no tiene nada que ver con el Valencia de la temporada pasada. No sé, como si el Valencia fuera otro. De todos los fichajes que ha habido este verano, el que más me ilusiona es el del entrenador, el de Marcelino. Creo que lo puede hacer muy bien y bueno, y aparte de eso, la verdad es que me ilusiona bastante con Dovia. Respecto a los fichajes de esta temporada, principalmente el entrenador. Más luego hay un fichaje que sobresale, sobre todo en el centro del campo con Dovia. Me recuerda a los buenos tiempos de Albelda, castellanos, bueno, algo impresionante, un pulmón dentro del campo. Y luego respecto a las jóvenes promesas que tenemos en el equipo, dan mucha alegría y a la grada es un orgullo para la grada tener a gente de la casa. A mí, Murillo. Pero claro, yo a Murillo no lo conocía y es muy bueno. Lato, yo tampoco lo conocía demasiado. Y ese chico funciona a las maravillas. En fin, Soler, por supuesto, porque ya es... En fin, pinta muy bien el tema este año. Hacía años que realmente no nos levantábamos tanto y disfrutábamos. Y el estadio era una locura verlo cantar y cantar y disfrutar. Y esto va a ser pues una fiesta cada partido que se juega en Estalla. Subtitulado por Jnkoil